La actriz mexicana, Isa González ya forma parte de la saga, Rápidos y Furiosos 9, cinta en la que tendrá un papel fundamental. The Rock, a través de Instagram, le da la bienvenida a, Isa. Dwayne Douglas, mejor conocido como, The Rock, confirma la participación de Isa González en la nueva entrega de Rápidos y Furiosos 9. A través de una foto de ambos actores, The Rock, revela el personaje que Isa hará en la cinta. Isa interpretará a Madame M. Hobbs por lo que será pareja del ex luchador de la WWE en la saga. Se espera una fuerte y dinámica participación de González en la novena película de acción y carreras. Rápidos y Furiosos 9, será dirigida por David Leitch y el guión está a cargo de Gary Scott, Thompson y Chris Morgan. En Rápidos y Furiosos 9, actuarán también Jason Statham, Idris Selva, Vanessa Kirby, Eddie Marsan, Stephanie VOGT y Bernardo Santos, entre otros. En esta nota.